Ha sido el tema de la semana, si nos remitimos a las cuestiones que tienen que ver con medios de comunicación y con el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo. Digo, ha habido otros temas, pero creo que los podemos ir viendo, sobre todo esta parte de la revista Siempre, que colocó a Claudia Sheinbaum también ahí, bueno, acusándola de nazi. Pero bueno, creo que uno de los temas más importantes, por la relevancia en cuestión penal que pueda tener, es justamente lo que tiene que ver con Tatiana Cloutier y que nos acerca geográficamente, dices, al menos geográficamente, entre Pauila y Tamaulipas con este estado de Nuevo León. Sí, totalmente, y más señal electoral. Adelante, doctor, por favor. Perfecto. Quiero empezar recordando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplió 75 años este 10 de diciembre, o sea, ayer. Y en medio de esta coyuntura, justamente del conflicto entre Tatiana Cloutier y Alfredo Jalife, me gustaría recordar justamente el artículo número 19, en el que se establece que todas las personas tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y además el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Con la detención del analista Alfredo Jalife Rame, el pasado miércoles, algunos sectores que se dedican a la defensa de la libertad de expresión encendieron sus alertas nuevamente al considerar que el acto puede sentar precedentes negativos que promuevan la censura y la represión al utilizar la vía penal contra las personas críticas de quienes se dedican al servicio público en el Estado mexicano. El hecho nos presenta un dilema que quizá no tiene una respuesta fácil, o al menos no tiene una solución que satisfaga a plenitud a todas las perspectivas. Y bueno, en primer lugar tenemos a Tatiana Glutier, una de las voces más elocuentes y quizá también más carismáticas de la 4T, la llamada Tia Tatis, la cual prácticamente desapareció del ojo público al dejar la Secretaría de Economía en octubre de 2022, pero que reapareció hace algunas semanas para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Fue precisamente su salida de la Secretaría de Economía la que da origen al conflicto con Alfredo Jalife, quien la señaló de entregar litio de México a intereses extranjeros, especialmente a empresas de Estados Unidos, además de llamarla anti-mexicana e incluso acusarla de robo. Es por ello que en diciembre del año pasado, Tatiana Glutier demandó a Alfredo Jalife por difamación y calumnias ante las instancias del Estado de Nuevo León, de donde es residente la quejosa. Los hechos nos mantienen ante dos puntos de vista que creo que son válidos. El derecho que tiene Cloutier para defenderse y el derecho de Jalife de Rame para expresar sus puntos de vista y perspectivas sobre un hecho de la vida pública del país. Durante todo el fin de semana, escuchamos voces a favor y en contra por ambos bandos. Por ambos bandos. Lo cierto es que la voz de Alfredo Jalife no es necesariamente la más moderada del análisis de la realidad social, tanto por sus posturas comúnmente radicales como por el uso de adjetivos y su estilo muy particular para emitir los mensajes. Y esto lo suele hacer para referirse a personas servidoras públicas, a miembros de las élites políticas o miembros de las élites empresariales. Por su parte, Tatiana Glutier, aun cuando suele dar muy buenas cátedras a las posturas críticas del gobierno o quienes critican a la ideología que ella defiende, en esta ocasión decidió optar por una vía también que considero yo radical. Es decir, le pagó a Jalife con la misma moneda. Al demandarlo por la vía penal, de acuerdo con lo establecido por las leyes locales en el estado de Nuevo León. Si bien, como dice Julio Hernández Astillero en sus análisis la semana pasada y otros periodistas que pudimos leer en redes sociales, el meollo del asunto se encuentra en si es verdad o no que Tatiana Glutier favoreció durante su gestión en la Secretaría de Economía a los intereses extranjeros. Sin embargo, no es menor el hecho de que se persiga periodistas por la vía penal o aunque se persiga por la vía civil. El último informe de la UNESCO sobre el mal uso del sistema judicial para atacar la libertad de expresión muestra un aumento a nivel internacional del uso de la figura de la difamación penal y civil y de las demandas estratégicas contra la participación pública que coartan la libertad de expresión y el debate público. De acuerdo con su informe, el 80% de los países del mundo siguen penalizando la difamación. El informe destaca el aumento de prácticas abusivas como la búsqueda del foro más favorable, así lo dice, entre comillas, búsqueda del foro más favorable, que se refiere a la práctica de seleccionar el tribunal en el cual presentar una demanda basándose en la perspectiva del resultado más favorable, incluso cuando no haya ninguna o solo una tenue conexión entre las conexiones legales y la jurisdicción. Si lo analizamos, se trata justamente de la crítica que se le hace a Tatiana Cloutier al demandar a Jalife justamente en el estado de Nuevo León, en donde la difamación y la calumnia son considerados todavía como delitos de tipo penal, y en donde las penas van de tres a cinco años de cárcel y la aplicación de multas que oscilan entre los cinco a quinientos días de salario mínimo. Las otras entidades que aún mantienen la difamación y la calumnia como delito penal son Guanajuato, Baja California Sur, Nayarit, Michoacán y Yucatán. Lo preocupante es el riesgo de sentar un precedente en el que el castigo por difamación o calumnia no sea la vía política, o es decir, el arreglo, acá entre nos, el arreglo político o el convencimiento, como lo propone justamente Julio Hernández Astillero. Pues en el caso de aplicarse a una ley como esta, prácticamente cualquier persona es susceptible de ser demandada y encarcelada por el simple hecho de expresar sus ideas. Quizá medio México ya estaría en la cárcel por llamar alcohólico a Felipe Calderón, o corrupto a Enrique Peña Nieto, o enfermo de poder a Andrés Manuel López Obrador. Y es justamente que la línea es muy delgada entre la libertad de expresión y la emisión de mentiras, de calumnias o hasta de mensajes de odio. Es ahí donde nos encontramos con el dilema, ¿hacia dónde nos movemos? De hecho, el informe de la UNESCO, este al que nos referimos, señala también que en los últimos cinco años se han aprobado varias leyes nuevas para luchar en contra de la desinformación, la ciberdelincuencia o la incitación al odio, pero que esto ha tenido consecuencias también que no necesariamente son muy positivas para la libertad de los medios de comunicación. Lo hemos comentado antes en este espacio. Debemos tomar en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, pues es factible que en su ejercicio se vulneren otros derechos fundamentales, como el derecho al buen nombre, a la intimidad y a la honra, mismos que se encuentran ya contempladas en nuestra constitución política. Sin embargo, hay que recordar que en el ámbito del análisis político y de los géneros de opinión, en lo general, suelen otorgarse ciertas libertades que los demás géneros periodísticos no tienen. Sin embargo, esto no se trata de una licencia abierta para poder hablar a diestra y siniestra y acusar sin fundamentos o sin las pruebas necesarias. Sin embargo, la audiencia va a apelar al conocimiento de autoridad que se le otorga a periodistas y analistas quienes se supone que cuentan con la información privilegiada y no necesariamente la pueden comprobar en todas las ocasiones. Por eso la línea, les repito, sigue siendo muy, muy, muy delgada. Ante esto, bueno, yo voy a coincidir con Julio Hernández en que la mejor forma de atacar esta desinformación es justamente como lo ha hecho Tatiana Cloutier a lo largo de todos estos años, desde 2017, 2018 para acá, ¿no? Con su elocuencia, con su inteligencia, poder debatir y poder comprobar justamente que los dichos de Jalife o de las otras personas que puedan hacer críticas de ella no son ciertos, ¿no? Hay muchas formas, no necesariamente esta vía penal que puede tener consecuencias para la libertad de expresión. No obstante, eso no quiere decir que todo mundo, por no existir un castigo civil o penal, tenga la libertad de expresarse y de decir mentiras y de decir tanta cosa como lo que decíamos hace un momento en la revista siempre. Esto, bueno, a final de cuentas, y ya para terminar, viene a concluir, pues, en el oportunismo político, ¿no? Como han hecho el análisis otros periodistas. Como justamente Tatiana Cloutier se ha sumado a la campaña de Claudia Sheinbaum, entonces viene a desbordarse todo este escándalo, que, bueno, no deja muy bien paradas a ninguna de estas posturas, y que, bueno, se está aprovechando justamente para acusar a Claudia o a Tatiana Cloutier, perdón, de represoras o de ir en contra de la libertad de expresión. Y lo vienen a acusar justamente personalidades del PAN, así que creo que no hay mucha calidad moral para acusar en ese sentido. Pero, bueno, la reflexión es justamente esta. Tenemos que apegarnos nuevamente a valores de la libertad de expresión, pero justamente con la responsabilidad de tener un micrófono, de tener una vía, una plataforma para poder expresar nuestras ideas y la información que, a final de cuentas, podamos tener. ¿Cómo lo ven? Uy, qué tema. Y justamente le quería preguntar, doctor, sobre esa imagen, ¿no? Que es de pena ajena lo que hace Beatriz Pagés y la revista Siempre, ¿no? Sí, creo que ya estamos, bueno, es el programa típica TV donde justamente sale Beatriz y la revista Siempre, pues ya se están convirtiendo en el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer, de la desinformación. Pero creo que, no sé, no estoy tan de acuerdo, igual lo dijo el propio presidente Andrés Manuel durante sus conferencias, en atacarlos vía penal. Creo que hay muchas otras formas para poder combatir la desinformación y que no necesariamente sea ese castigo, no sea el punitivismo como tal. Creo que, a final de cuentas, la audiencia no es tonta, ¿no? Debemos también, porque nosotros que nos dedicamos o que hemos estudiado la comunicación o todas estas teorías, nos damos cuenta que la audiencia sabe distinguir muy bien. Ha sabido distinguir cuando Televisa ha intentado manipular la información o las elecciones y creo que en esta ocasión portadas como esta son también muy fáciles de combatir, ¿no? A través de la información real. Existen un montón de periodistas y medios de comunicación que hacen un buen trabajo, a final de cuentas. Muy bien, bueno, pues muy interesante esto que nos comenta y que nos comparte el doctor Luis Lemine. Como siempre, un gusto y, bueno, sabemos que va a estar entonces la próxima semana compartiéndonos y va a haber muchos temas más que van a salir, ¿eh? Con el tema de las redes sociales y campañas en redes sociales, seguramente va a estar bastante movida la situación y el análisis de los medios de comunicación y su responsabilidad. Y los medios también nos incluyen a nosotros, por supuesto, doctor Lemine. Sí, claro que sí. Se va a poner muy bueno ahora que empiecen las campañas y aquí es donde tendríamos que profundizar ahora sí en justamente qué postura vamos a tomar para combatir la desinformación, ¿no? Porque les digo, va a estar a flor de piel, sobre todo en redes sociales, que no están reguladas, ¿no? Y que quizá no tendrían porque se estén reguladas tampoco. ¡Gracias! ¡Gracias!